Bueno, vamos a ver una canción en esta ocasión de Ramón Ayala que se llama Cantinero Viejo Amigo Tocada originalmente una acordeón de mi, todo en uno de la Vamos a tocar la música y luego desglosamos la Voy a tocar la música a velocidad normal para que la escuchen, como dice aquí Vamos a ir la original y la desglosamos Vamos a desglosar la música y los adornos No está tan media curiosa la canción, pero difícil no está, está muy buena Entonces comienza aquí ¿Se acuerdan del ejercicio de tres? Ahí están los ejercicios Y luego acá Aquí está la pura escala Aquí tiene un desliz Y luego la de sextas De las seis para arriba Y luego para afuera Para adentro Esta para adentro, esto para afuera Dentro Y caemos aquí para afuera Dentro Fuera Aquí tenemos la música y los adornos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Primero adornos Primero adorno en primera Y luego hace No se te vaya Sigue la escala ¿Qué pasa? Ahora Lo hace Lo hace es porque está en tercera de la cantina Es un adorno en tercera Y la escala en tercera es esta Hace eso Pero cae acá El adorno va en tercera Entonces Cantineros Lo hace para encima No se te ve Te ve Phil No se te ve P Ahí ya le quitan este de adentro y ya no va ahí Nomás va Mismo adorno Como que trené aquí Desliza Y la otra vez lo mismo Y la otra vez lo mismo Me voy a pasar la noche contándoles mi vida Y si el mío No aquí se hagan Nomás vamos a andar a cantar Al final de la música así va este para adentro Así Nada más ahí va en la música Ahí hace un adorno largo Pega tres adornos Se lo ve más grueso porque lo octavea todo Sencillo sería Pero si octaveamos la de arriba Es lo que hace él ahí Adorno de segunda Despacio Otra vez Ahí como que hace un corito atrás del acordeón Pero bien despacito Voy a pasar la noche contándoles mi vida Y si Termino aquí y se acaba No va Vamos a otra cantina Final Final Como segunda Pero está bien esta Está muy buena la canción Por cierto yo no la sabía esa Pero está perrona No 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 No